En este video podemos ver que Vicente Fernández aplica su mismo modus operandi. No es para nada un secreto de que el cantante Vicente Fernández a sus 80 años de edad era todo un mujeriego, pero no se sabía que de jovencitas también. De hecho, actualmente para muchísimos internautas, él ya no es conocido como un excelente cantante, sino más bien como un viejillo aprovechado. Después de que se dio a conocer a través de redes sociales un video en donde el cantante aparece en una situación inapropiada con una jovencita. Se dice que ya lo demandaron y ahora supuestamente él tendrá que pagar 20 millones de pesos. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! Aunque esta cantidad suene exagerada, así es. Supuestamente esto le costará al charro de México su chistecito. Pero resulta que la joven afectada en ese video no es la única. En internet subieron otros dos videos. Donde el cantante hizo exactamente lo mismo, pero con otras dos mujeres. En un principio se mencionaba que este video no era para nada actual, debido a que ninguna de las personas estaba utilizando cubrebocas. En efecto, la jovencita, que fue tocada inapropiadamente por Vicente Fernández, salió a mencionar que este material data del 2017. Y tras las críticas que señalaban que ella no estaba haciendo absolutamente nada, ella explicó que ni siquiera se dio cuenta en el momento. La chica contó que ella no sintió la mano de Vicente Fernández en su pecho, debido a que su ropa interior tenía relleno. Fue hasta después que vieron el material, que se pudieron dar cuenta de esa mano larga. A través de sus propias redes sociales, esta mujer afirmó que se sintió muy enojada con el cantante, ya que él estaba buscando aprovecharse de su posición como estrella máxima. En redes sociales no dejaron de llamar al patriarca de los Fernández, viejillo sucio. Y fue así que su primogénito salió a defenderlo, a través de medios de comunicación asegurando que su padre ha hecho muchísimo por la gente y a pesar del aislamiento, él ha mantenido sus empresas abiertas sin despedir a una sola persona, pero que aún así eso no justificaba lo que hizo con la chica. Después de dar estas declaraciones salieron otros dos videos, en donde aparece la publicación titulada No es la única, a mi tía también. En este video podemos ver que Vicente Fernández aplica su mismo modo superandi, abrazándola de la misma manera y poniendo su mano en la misma zona. Por si esto no fuera suficiente, en el otro material se ve exactamente lo mismo. Pero a diferencia en este video, del otro lado se encontraba la pareja de la mujer, lo cual refleja al máximo el total descaro del cantante. Ninguna de estas grabaciones son recientes, porque a decir verdad Vicente Fernández no se ve tan tan grande como ahora. La última aparición en la que se la vio fue en una revista, donde se hablaba de las tres generaciones de cantantes, pues el patriarca actualmente se encuentra promoviendo la carrera de su nieto, el hijo de Alejandro Fernández. En uno de los últimos videos publicados de estas chicas, varios internautas estuvieron de acuerdo en que este tipo de personas que hacen estos actos nunca van a cambiar. Y en el caso de Vicente Fernández tenemos estos tres videos. Y estamos hablando únicamente del material que está grabado. ¿A cuántas chicas no les sucedió lo mismo? No solo en el rancho del cantante, sino tal vez en algún concierto, en algún meet and greet, o simplemente en la calle cuando se lo encontraron. Al momento de publicarse estos videos, ninguna de las personas mencionó si se quejaron en ese momento con Vicente Fernández. Pero la verdad no nos deberíamos de extrañar si salen a la luz más materiales así. Y más, si en realidad se lleva a cabo esa demanda de 20 millones de pesos que se está pidiendo para que Vicente Fernández pueda rezarse y ir el mal que le hizo a la primer chica del video. Es por eso que hoy más que nunca me encantaría saber tu opinión. Este es el muro de la fama, dime aquí abajito en los comentarios. ¿Tú crees que estas personas, por ser famosos, tengan el derecho de hacer algo así? ¿Por qué crees que en su momento ellas tal vez no se quejaron? ¿Crees que así lo hicieron? ¿Crees que ahora, en tiempos actuales, se deban de gritar a los cuatro vientos este tipo de acciones? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo videos todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Mientras tanto, yo te recomiendo que veas a continuación este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.